Hoy queremos contarles que la marca Cundinamarca llega a Milán Italia. Con un ejercicio que hemos venido trabajando hace más de seis meses con la Secretaría de Asuntos Internacionales, cuatro empresarios del departamento y dos artesanos tendrán la oportunidad de mostrar sus productos con la mayor calidad en la feria más importante de Milán Italia. Hemos venido preparando a estos artesanos y a estos empresarios para que cumplan con los requisitos de la exportación, para que puedan tener capacitación y fortalecimiento y lo más importante, para que puedan tener ruedas de negocios previas a la feria para que logren hacer negocios efectivos.